Hoy nos encontramos en el Centro Comercial La Merced, con una de nuestras vendedoras, doña Patricia Fuertes, bienvenida a Pasto Transformación Productiva. ¿Qué tiene para ofrecer a toda la ciudadanía hoy en sus locales? ¿Qué números son y qué tiene para ofrecer en el Día del Padre? Muy buenos días en primer lugar, muchísimas gracias la oportunidad que nos da la Alcaldía de Pasto para promocionar los productos que tenemos en el pasaje comercial y además para darnos a conocer a toda la ciudadanía y ofrecerles todos los productos que tenemos. Tenemos productos tanto nacionales como importados a muy buenos precios. Ustedes pueden cotizar en la ciudad y van a ver que aquí tenemos los mejores precios. Tenemos gran cantidad en surtido para pantalones de hombre, tenemos chaquetas, tenemos buzos, tenemos camisas, tenemos ropa interior, tenemos cobijas, tenemos colchas. Mejor dicho, lo que usted quiera buscar para el padre lo tenemos aquí en el Centro Comercial La Merced. Bueno, y una promoción, doña Patricia, para que toda la ciudadanía venga y la visite en el local 60 y 61. Las promociones que tenemos es que estamos dando un descuento especial, hemos regado unas tarjeticas a la ciudadanía y quien presente la tarjetica tiene un descuento adicional del 10% presentando la tarjeta. Bueno, entonces ya sabe, toda la ciudadanía que tenga esta tarjetica o que simplemente venga al 60 y 61 encontrará los mejores precios y los mejores artículos, ¿para qué? Para el Día del Padre en el Centro Comercial La Merced. Nos encontramos en otro punto del Centro Comercial La Merced para que ustedes conozcan, toda la ciudadanía conozca todos los productos que tiene este Centro Comercial para ustedes en el Día del Padre. Hoy nos encontramos con... Jenny Patricia Aguirre. Jenny, ¿qué productos tienes tú para el Día del Padre? Pues les puedo ofrecer lo que son pantuflas, sandalias, tengo chanclas, hay varias cositas como para los padres regalarles. Para que todos los padres descansen en el Día del Padre, usted tiene todos los productos, ¿qué promociones ellos pueden encontrar en qué local? En el Local 49. Local 49, ¿cuáles son las promociones que usted tiene? Pues manejamos precios muy económicos como son de 10 mil, chanclitas de 6 mil, de 7 mil, la verdad es muy barato. Para todos los padres, para que vengan y visiten a Jenny en el Local 49. Local 49, muchas gracias. Gracias.